El presidente del Consejo Estatal Electoral, Francisco Javier Zavala, confirmó hoy que las páginas electrónicas del organismo electoral y del programa de resultados electorales preliminares recibieron ataques externos. Refirió que durante la noche y la madrugada estuvieron recibiendo ataques. Sin embargo, las páginas no lograron tumbarse y el PREP estuvo a la vista de los consejeros y comisionados de los partidos políticos en la sede del Consejo Electoral. El lunes y hasta el 31 de agosto próximo estará en operación el Operativo Paisano de Verano 2012, mediante el cual 21 dependencias distribuirán 600.000 ejemplares de la guía paisano, informó el Instituto Nacional de Migración. En esta ocasión participarán 975 observadores que se distribuirán en 200 módulos fijos y 145 de observadores. Al momento se estima que la participación de los sonorenses en estas elecciones fue de alrededor del 50 y 52%, esto al encontrarse en un 98% de la captura de los votos, confirmó el presidente del Consejo Estatal Electoral de Sonora, Francisco Javier Zavala Segura. Detalló que hasta el momento están confirmadas 31 alcaldías para el PAN, 25 para el PRI y una para el PRD, con lo que el cómputo continuará y hasta el momento no se tiene el reporte de las actas de seis de los municipios, los cuales son alejadas de la capital, por lo que los datos tardan en llegar. Sucesos sonoraencadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.